Hay ya una ley sobre el bullying que ha estado dando vuelta Generalmente, como tú lo decías, las legislaciones establecen responsabilidades culpables, por ejemplo Y se ha concentrado mucho en tratar de, yo diría justamente, esa legislación y otras iniciativas En tratar de sacar las manzanas podridas del tonel y no enfocarse en el problema completo Ahora, yo no sé si se necesita, por ejemplo, incorporar temas de justicia penal adolescente, por ejemplo O juvenil dentro de las escuelas, creo que no sería la manera de atacar el problema de violencia Propiamente tal, puesto que, bueno, de hecho ya existe una ley penal juvenil Entonces no es necesario aplicar, digamos, nuevas medidas en relación con la violencia escolar Porque eso ya existe en la legislación propiamente tal Entonces tenemos que, básicamente, en términos legislativos Me parece que tenemos que poner mucho más énfasis en todo este trabajo previo, preventivo Por ejemplo, de las escuelas O sea, hay mucha influencia, que aunque uno no lo piense Hay mucha influencia de la legislación sobre el comportamiento y la manera de entender Como yo te decía, desde la nueva constitución, por ejemplo Que puede establecer nuevas bases para un contrato social Y que puede ser nuevas bases justamente para tener una paz social Que tenemos la sensación de que no existe A, digamos, por ejemplo, fortalecer las escuelas Promover, por ejemplo, nuevas normatividades Pero más que el legislativo, ahí me contradigo Pero es que trato de pensarlo en términos legislativos propiamente tal Y lo legislativo es el marco de trabajo sobre el cual Y otra cosa tiene que ver con la institucionalización de ciertas prácticas Y me parece que eso más compete al ejecutivo que al legislativo propiamente tal El legislativo tiene que dar, digamos, el margen de maniobra Y establecer el marco de reglas sobre el cual esa estrategia se puede implementar Entonces, me parece que eso puede existir Pero poco lo que se puede hacer propiamente tal Que no sea ya lo que se está discutiendo hoy en día Por ejemplo, en términos de la nueva constitución Pero también, digamos, de nuevas leyes en torno, digamos Por ejemplo, a la educación, al derecho a la educación Que me parece que son fundamentales para ese tipo de cosas Otra cosa tiene que ver con la institucionalización Y eso ya compete más al ejecutivo propiamente tal Y ahí sí se pueden establecer, me parece, que planes más a largo plazo Mediano y largo plazo para ponerle coto a esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!